Hola mis queridos amigos, es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes hoy en esta entrega de Consultando a Dios. Hoy vamos a considerar cómo podemos quitarnos o sanarnos una herida que de pronto no nos deja avanzar. Y quiero invitarle a que consultemos la palabra en el libro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, donde el Señor nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La palabra nos revela que nosotros somos una entidad, un organismo, un ser que está constituido en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte que tiene comunión con Dios, y es la que Dios ha establecido para que nosotros tengamos un gobierno. El alma es lo que comprende todo lo que son nuestras emociones, sentimientos, voluntad, intelecto, todo eso que nosotros a diario a veces usamos para vivir y a quien ponemos a gobernar. Las personas que viven desde su corazón están gobernando su cuerpo, todo su ser almáticamente. Una persona que es gobernada por el alma difícilmente va a triunfar, porque las emociones pueden traicionarle. Si tú quieres ser sanado de una herida, de un dolor, de un trauma, de una frustración, tienes que aprender a gobernar todo tu ser desde tu espíritu. En una ocasión el sarmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque el alma a veces no quiere hacer las cosas que corresponden. Si tú quieres ser exitoso en la vida, no puedes vivir según tu alma ni tu corazón, porque el corazón es engañoso y a veces hasta perverso. Y el corazón, el alma, que lleva a vivir en base a los sentimientos. Una persona almática va a tener que experimentar mucho dolor. La Biblia nos aconseja que nosotros gobernemos desde el espíritu, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Solamente así nosotros podemos quitarnos la amargura, podemos quitarnos el dolor, podemos quitarnos todo aquello que nos está impidiendo seguir hacia adelante. Como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31, dice, quítense de ustedes toda amargura, toda maledicencia, todo enojo, toda ira. Quítense todo eso que se constituye en una carga. Así que yo les aliento que usted comience a gobernar su vida desde su espíritu. Y para poder tener un buen gobierno desde su espíritu, tiene que invitar al Espíritu de Dios que habita dentro de usted. Y de esa manera entonces usted mismo podrá quitarse toda esa amargura y todo eso que pueda estar obstaculizando su buen desempeño en la vida. Quiero orar por usted en este momento y pedirle al Señor que le dé las fuerzas para hacer este cambio en su vida. Señor, gracias porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tú nos has dado los recursos en tu palabra para que nosotros podamos vivir vidas exitosas y que nosotros podamos quitarnos todo dolor, toda amargura, toda ira, todo aquello que obstaculice nuestro buen desempeño de vida. Así yo te pido, Señor, que ayude a los amigos que hoy están luchando con estas situaciones difíciles a que puedan acatar tu consejo y de esa manera puedan ser libres. Muchas gracias por escucharnos. Amén. Si hiciste esta oración te invito a que pongas en práctica lo que dice la palabra invitando a Cristo a tu vida y obedeciéndole todos los días. Será hasta una próxima entrega. Con mucho gozo voy a compartir contigo lo que Dios en su palabra nos dice. Que el Señor les bendiga. Gracias.